El tatuaje de tu amor No es fácil olvidar a quien se ha amado Siempre hubo ternura, una sonrisa de mar Llenabas de caricias en la cama o en el sofá Importante fue tu amor tan cortante Todo era por ti y todo por tu amor Tristeza al saber que ya no te vería En la nada lloré sobre mi almohada Mordía mis manos, casi sangraban Herido el corazón, seguro sangraba Todo era por ti y todo por tu amor Dicen que el tiempo todo lo cura En sus estaciones yo no te olvido Dicen que el tiempo todo lo cura De verano a invierno nacen sus tíos Importante fue tu amor tan importante Importante fue tu amor Madrugadas mis ojos te miraban Admirarte todo lunar y la seda de tu piel Aliviaban tus caricias cuando el alma me dolía Importante fue tu amor tan cortante Todo era por ti y todo por tu amor El tatuaje de tu amor fue tan grande Que tormentas no podrán borrarte Mordía mis manos, casi sangraban Herido el corazón, seguro sangraba Todo era por ti y todo por tu amor Dicen que el tiempo todo lo cura En sus estaciones yo no te olvido Dicen que el tiempo todo lo cura De verano a invierno son más sus tíos Mientras el corazón pregunta mi razón Ella volverá, ¿cuándo volverá? Si ella volverá, ¿cuándo volverá? Ella volverá, ¿cuándo volverá? Quá, ¿cuándo volverá?